¡Vamos! ¡Cambio! Me parece que nada me entiende, encima él salta en un tritángulo Lo vamos a hacer, lo de la chavo siempre en el ángulo Porque el rap otra vez lo hago con repudio Loco, vamos a grabar, se graba en el triángulo de estudio Vamos a hacerlo bien tranquilo acá sobre el chino Tengo rap, hermano, al rap le voy sacando más pedido Porque el rap puede ser el honor A ver si me siento mal porque sin Alibon quien tomó me siento mejor Y todo se me gusta de nuestra contrapista al carajo Vamos a rapear, hermano, puede ser siempre la del cajo Porque el rap siempre... Él no va, no le digo pedaje, es rap, pero la está rap ¡Cambio! ¡Doc, toc! Que fue la puerta de tu zorra Y con lo único que me encuentro es con Tres zorra Que quiere venir a contar contra nosotros Y yo les voy a dar para que tenga Nuestros venido y desde Paraná representando Ustedes andando por todas las calles Pero no van a entender este mambo Porque nosotros tenemos más encaje Tenemos todo para apostar Siempre police, brother, me voy a poner Porque es lo que tengo para meter en tu cara Y te vas a derrapar en el andén Nunca vas a entender cómo es que tengo texto Yo nunca me enfoco en los pretextos Porque eso no me gusta, es más que lo gusta Pero con ustedes que a nosotros no tienen el... ¡Cambio! Pero no importa todo el autobús Vamos a ir estudiando el camino y la lucha Y se tocó hasta la puerta de ese destino Con ese truco, mi cerello y el pico debe ser Por eso es que sigue fuerza Pero no me importa, hermano, termina tu puerta Vamos a hacerlo y uno se acerca Roper plato, me vengo a tomar con la la vida aberta Yo por eso no puedo hacerlo Pero no importa, hermano, porque preparo otro calificio Planifico tu rap, que trajo tu misterio Si quieren hacerlo, hermano, ya no te dicen yo Pero, si de instrumentales Alear, es alemán, es fuck Acá somos los reales Pero no importa, hermano, gano con mis males Ustedes no se hagan malo, porque le enseño modales ¡Cambio! Si quieren hacerlo, hermano, esto es palica Pero no importa, estás dinero muy tranqui Pero sé para irte donde saco tu sonrisa Ey, yo aquí arranco mi hipotización y comprimiendo Ey, vos ya te tengo que hipotizar y te entiendo Ey, mi hermano, esto no es Alemania Ey, te parece loco, ey, te estás comprimiendo Ey, me habías te tiró dentro, estabas en otro grupo Y te sumaste porque tenías ganas de rapiarla Ey, pero para mí no puedes captarla Porque la rima que tengo Ay, ni en pie no vas a acostarte Ay, hay que acostarte a volver de todo Yo no tengo ni idea, ay Aunque no lo crea, ay Esa gorra, esa te dice mi hermano Te voy a arrepentir para que te diga la verdad Que te queda fea, ay Ay, bien, bien, imposado Ay, se envolvemos y tenés la remera más grande Te digo saber que puede ser así elegante Pero de acá voy a poner el empante Cuando yo tiro la rima Le apago las luces Yo tiro la rima y sabés que es un problema Hablan de piña con palabras nunca puede A ver, mi hermano, yo lo rimo al simple tipo Cuando tiro la rima Le gozales destruido Cuando tiro la rima A todo se sabe que tampoco A pirámide de rollo, papá, ya se ve más flaco Y vos ya te fuiste Cuando tiro la rima A todo se confundiste Yo estaba acostado y bajo el cultivo Estos, ahí ya tenía tu hermano adoptivo Cuando yo le quiero claro que perdiste Cuando tiro la rima y a todo se desparrama Y no hagas así porque me va a tapar todo el palo en la mano ¡Tiempo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que pegan los tifanes y rompen hasta tiboranes Pero no importa, los aves son similares Quieren rapear como nosotros y no hay similares Pero no importa, los matan en su cruz Pero no, usted es como un jesús Pero yo soy un putas dejándole un vaticano Le rompe el ano y lo tiro a la juventud Si no, 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 no. ¡Cabio! Por algo físico te sentís el valor de tener la decepción, de tener la desilusión Es algo físico, my bro, pero si tuvieras un poco de inteligencia en tu mente Hazla la puta madre que te... ¡Jepo! 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 ¿Cómo es esto? Y por fin te pongas a contienda, es lo que yo tengo cuando entro en el beat Vos no tenés opciones con nosotros Me pongo medio nervioso, pero no voy trozo por trozo Brother, te parto de la concha de mi madre, pero ahí vuelve No entiendo qué me pasa, no sé cómo viene la onda Es un mambo que todavía no controlo, pero seguro que te perdés trolo Date cuenta cómo es la shit, entro con esta mierda, no patea la street No sabes nada de esto, hermano Te tiro para que crea un ser humano, superior a vos ¡Jepo! ¡Jepo! Una tira que viene en el moco, a ver, a ver ¡Jepo! ¡Jepo! ¡Jep! 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 Cuando partes bien la rima, vos sabés que va a plantear Yo tiro epital, a toque loco, voy a matar Habla del marcon, allí no lo dijo más Y con ese moco era más grande que una simple Big Mac ¡Jep! Y a mi papá vos ya te fuiste Queda claro, brother, que ya nunca comprendiste Si cuando la rima la tiramos en esa tierra Dijas el argentino con una casaca a Inglaterra No me jodás, papá Y vos decís trozo por trozo Y cuando tiro fritas tu culo yo lo gozo Y no es por nada, trozo por trozo Una partera que habla de trozo por trozo Y te la recomendera ¡Jepo! ¡Jepo! Nunca la acotaste Ellos dos no acotaron ni los fracasaste Cuando lo hacemos y suena hardcore La acotaste como solo un grupo muy peor ¡Jepo! ¡Jepo! Pero se quedan acá muy, muy, muy pasqueros ¡Ey! Se me está cortando, me pongo nervioso ¡Ey! Pero no, vos dos putos osos El de al lado es una pantera ¡Ey! Pero no me importa porque te voy a romper la vieja... ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Jurado! ¡Dres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el cansarro!